VOLUNTAD POPULAR Voluntad Popular definirá más tardar en mayo sus candidatos a alcaldes, gobernadores y presidente para el proceso de primarias de la Mesa de la Unidad Democrática. Así lo informó Freddy Guevara, coordinador nacional encargado de la Tolga Naranja. Esto tras ratificar que son necesarias unas elecciones generales durante este año 2017. Lo responsable y lo coherente, si creemos que lo vamos a lograr, es elegir de una vez a estos cargos. Para que Venezuela tenga claro el hombro de la mujer que va a seguir hacia adelante conduciendo los destinos de este país y plantear con claridad que no se trata solamente de sacar a Maduro, sino de construir una nueva Venezuela. Reiniciar la consolidación de un movimiento de resistencia democrática que a través del mecanismo de lucha, de la lucha no violenta, podamos lograr el objetivo de que se consigan elecciones presidenciales de gobernadores y de alcaldes este año. Sobre el proceso de legitimación de los partidos de la Unidad, señaló que fue acertado acudir porque la calificó como una rebelión cívica en contra del régimen y reiteró que 150.000 personas firmaron por este partido. El gobierno quiso hacer una gracia y le salió una morequeta. Este proceso que hicieron para buscar retardar, dividir, generar cambio de foco, se les devolvió. Y hoy ellos van a tener que explicarle al mundo cómo es que en teoría Voluntad Popular es un partido terrorista, pero 150.000 venezolanos respaldan al partido, a Leopoldo López y a toda la lucha que hemos venido dando a lo largo del hacho de hoy. Tras el proceso de validación, explicó que tener elecciones no será algo sencillo por la postura del gobierno, pero señaló que se puede a través de la presión nacional e internacional. Ante esto, propuso realizar una movilización de al menos un millón de venezolanos para manifestar por una salida urgente y democrática. Desde Caracas, Luis Alejandro Laya, Notiminuto.